Entonces estamos con la compañera policía, Carla Vanessa Guzmán Centeno. Carla, usted estaba resguardando las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguro Social el día 19 de abril de 2018. ¿Nos puede explicar qué pasó? Sí, nosotros estábamos, así como se hace siempre la vigilancia y el patrullaje, en las instalaciones del INSS, porque incluso había una actividad cultural sobre baile folclórico y entre otras actividades. En eso nosotros nos encontramos ahí, enfrente de las instalaciones, un grupo de compañeros reguardando. Y de pronto fue que sucedió pues lo de la marcha disque pacífica. Sí, y esa marcha, ¿quiénes estaban? Iba dirigida por Chica Ramírez, Francisca Ramírez. En eso eran una multitud como de 1.500 personas. Y atacaron, iban con machete. ¿Y en ese momento ustedes los provocaron, los insultaron, o les dio algo para provocarlos? No, en lo absoluto. Nosotros estábamos recuerdando las instalaciones. Estábamos en actividad. La actividad cultural. Sí, estábamos recuerdando ahí, enfrente del INSS, que era ahí exactamente la actividad, enfrente de las instalaciones del INSS. Estábamos ahí y de pronto ellos llegaron, hasta incluso llevaban machete, llevaban palos. ¿Y ustedes, ustedes estaban armados, la policía? No, nosotros, cuando nosotros cubrimos actividades, nosotros no vamos armados. Nosotros somos seguridad ciudadana. Nosotros le damos la confianza a la gente. Y nosotros estábamos en ese momento y de pronto fue que ellos empezaron a insultar y empezaron a atacarnos. ¿En qué forma tomó la agresión? Ellos comenzaron a tirar piedras hacia la población que estábamos en la actividad. Hasta la gente que estaba... Exactamente. La gente que estaba ahí. Hasta en ese momento, donde salieron, comenzaron a tirar piedras con palos agrediendo a la gente. Atacando a la gente con sus palos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué van a querer atacar una actividad cultural? Cultural porque era del gobierno. ¿Quién organizaba la actividad? ¿Había algún partido político o instancia del partido? La juventud sandinista, era una tarta cultural donde se baila folclor, música nicaragüense. Entonces, fue una actividad de la juventud sandinista. ¿Qué estaban celebrando? Estábamos celebrando... Aquí, se hacen actividades los fines de semana para la recreación de las familias. Ah, sí. Sí, para la recreación de las familias, de los pobladores. Entonces, si entiendo bien lo que me está explicando, esa gente del movimiento campesino atacaron a esta actividad solamente porque fue una actividad organizada por la juventud sandinista. Sí. ¿Hacía? Sí. Y después de que se armó todo eso, se vinieron hacia nosotros. Nosotros estábamos ahí, recuerdo en el INSS. Se vinieron hacia nosotros a atacarnos donde se han lesionado cuatro compañeros. ¿Y qué tipo de lesiones sufrieron? Este, una compañera sufrió una lesión en la parte de aquí. ¿Con piedra? Sí, con piedra, donde casi fue en el sentido que le dieron. A mí fue que me cayó una piedra bastante grande en el pie, donde se le inflamó al instante. Y otros dos compañeros, pues, que sufrieron igual de lesiones. ¿Y cómo lograron salvarse de ese ataque? Donde ya, este, nosotros estábamos dentro, este, donde nos refugiamos dentro del INSS, donde estaba el comisionado mayor. Y para lograr, pues, él pidió orientaciones, pero hasta después, hasta después de los ataques, donde querían quemar las instalaciones, donde nos refugiaron hacia una esquina, donde nos metieron a nosotros los oficiales, donde estaban para retirar piedra, palo. Y hasta después que recibí orientaciones del comisionado mayor, fue que se dio, pues, de que salieran, pues, las fuerzas de esto. Para controlar. Para controlar. Con gas lacrimoginal. Sí. ¿Y en algún momento usted escuchaba o experimentaba que le estaban disparando con armas de fuego? No. No, solo con pie. No, ellos sí. ¿Ellos dispararon a ustedes? ¿Podría identificar qué tipo de arma? Eh... Pistola. Pistola. Escopeta. Armas de cacería. Se escuchaba. Entonces, ¿estaban disparando en el aire o estaban disparando a ustedes? Parando. ¿A ustedes? Sí. ¿O en el aire? No, parándose. ¿Para atacar a ustedes? Para atacar. Y entonces, fue pura suerte que ustedes no recibieron una herida de bala. Gracias a Dios. Sí. Sí. Y entonces, ¿cuánto tiempo duró todo ese ataque? Estamos hablando como desde las seis horas. Cinco horas. ¿Seis horas? Sí. Sí, porque fue desde la tarde, como desde las cuatro de la tarde. ¿Y cómo podrían ustedes resistir si ellos estaban mil quinientos y ustedes seis? No, porque estaba la población, había población, donde también sufrieron lesionados, sí, porque la gente, y bueno, estaba resguardando, entre trabajadores del INSS, la población que estaba en actividad, y nosotros. Entonces, ¿ellos lograron mantener a...? Sí, mantener un poco alejada por mientras nuestro jefe recibió orientación, pero sí dilató para que... Sí, son seis horas, seis horas. La herida que usted sufrió por motivo de la piedra, ¿cuánto tiempo le costó para recuperar? Para recuperarme, definitivamente, pues no me he recuperado porque no puedo utilizar un tacóncito más alto porque me quedó una goma aquí. Entonces, no lo puedo utilizar y a veces la bota me lastima. Entonces, ¿usted tiene dificultad para caminar todavía? En veces. En veces, pertenece. Entonces, ¿por motivo de un pedrazo que le le llegaron? Sí, por motivo de él, sí. En ese momento también, ellos quemaron una moto de la institución. ¿De Lins? De la policía. ¿De la policía? Sí, que era de la policía. Quemaron eso. Sí. Y era... Andaba bastante enfórica la gente. Sí. Sí. Y se avanzaron hacia nosotros. Ok.